La Secretaría de Salud ha aplicado alrededor de 22 mil vacunas contra el virus del papiloma humano, buscando prevenir esta enfermedad y así bajar el índice de cáncer cervicuterino. Para estarlas protegiendo contra estas infecciones del virus del papiloma, que se ha visto que son precursores del cáncer cervicuterino, de ahí la importancia de estar llevando a cabo esta estrategia, de vacunar a las jovencitas de nueve años. El esquema de vacunación para prevenir esta enfermedad consta de tres dosis. Con una primera dosis inicial, luego habrá una segunda dosis a los seis meses y una tercera dosis a los 60 meses. Es decir, estas jovencitas cuando cumplan 15 años de edad tendrán cubierto su esquema completo. Además, se aplicará vacunas de este tipo a jovencitas de quinto grado de primaria, con un aproximado de 34 mil dosis durante la tercera semana de salud. Ha habido una muy buena respuesta por parte de la población, de las madres y padres de familia para aceptar esta vacuna y que sus hijas se protejan contra las infecciones de virus del papiloma humano y con ello a la vez disminuyendo el riesgo de padecer cáncer cervicuterino. Con imágenes de Marco Gamis, informo para RCG, Diana Martínez.